Quiero salir a divertirme, no preocuparme de más penas Quiero salir de la rutina, oh, a buscar amor a cualquier lugar Ya te lloré de día y de noche, y te aguanté cada reproche Ahora yo soy quien te dice adiós, y hasta aquí llegó tu maldito amor No, no, no quiero llorar más por ti, quiero ser feliz, quiero libertad Sé que difícil me resultará, el olvidarte así, pero basta ya Voy a arrancarte de mi corazón, y juro por Dios, que te dé a olvidar Quiero tomar tanta cerveza Que voy a perder la cabeza Voy a bailar, brincar, buscar amor, tener sexo a más, no pensar en ti Haz de pedirme que te quiera Y esa será tu cruel condena Vas a llorar como lloraba yo, porque para ti, tu buen se acabó No, no, no quiero llorar más por ti, quiero ser feliz, quiero libertad Sé que difícil me resultará, el olvidarte así, pero basta ya Voy a arrancarte de mi corazón, y juro por Dios, que te dé a olvidar En serio? No mames güey